Hoy vamos a preparar un delicioso arroz meloso con costillas de cerdo y setas Una receta llena de sabor y perfecta para cualquier ocasión especial Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo en la descripción Empezaremos limpiando las setas con un paño húmedo, en este caso utilizaré trompetas de la muerte frescas Cortaremos el pie que tendrá mucha tierra Picamos finamente el ajo y la cebolla y el pimiento verde en brunoise Machacamos unas hebras de azafrán y las dejamos infusionar en un poco de agua caliente mientras continuamos con la receta Salpimentamos las costillas de cerdo y en una cazuela baja calentamos un chorrito de aceite de oliva y las doramos por todos lados Retiramos y reservamos Bajamos el fuego y añadimos la cebolla a la cazuela con una pizca de sal Cinco minutos después añadimos el ajo picado y un poco después el pimiento verde Sofreímos todo junto durante unos 10 minutos Luego añadimos las setas troceadas y las cocinamos unos minutos más, integrando bien los sabores Agregamos una pizca de aceite de oliva en el centro y el pimentón de la vera, removiendo para que no se queme Y enseguida añadimos el tomate rallado Cocinamos el sofrito hasta que el tomate se reduzca casi por completo Y luego añadimos el vino manzanilla Dejamos que el vino se evapore casi en su totalidad, devolvemos las costillas a la cazuela y mezclamos bien Añadimos el agua a la cazuela, calculando 4 partes de agua por cada parte de arroz Empezamos con 800 ml, calculando con una paleta o cucharón la medida Y añadimos otros 800 ml después, para completar el total Cocinamos el caldo a fuego suave para que las costillas se cocinen lentamente y queden tiernas A mitad de la cocción, rectificamos de sal si es necesario y añadimos la infusión de azafrán Cuando el caldo se haya reducido hasta la medida inicial, la marcada con la paleta, es momento de añadir el arroz Cocinamos a fuego medio durante unos 16-18 minutos, removiendo de vez en cuando, para que el arroz libere su almidón y adquiera una textura melosa Agregaremos un poco de romero y tomillo al inicio de la cocción del arroz Pero solo lo dejaremos unos pocos minutos, para evitar que el sabor de las hierbas sea demasiado intenso Una vez que el arroz esté en su punto, dejamos reposar el plato unos minutos antes de servir Y ya tenemos listo este plato de arroz meloso con costillas y setas, ideal para disfrutar en buena compañía Espero que te guste la receta, si tienes alguna duda, déjamela abajo en comentarios No olvides seguir el canal, nuevas recetas cada semana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!